Te vi llegar Te vi bailar Brillando con tu ausencia Te sentir y llevar Tocando con las mesas Te burlaste de todo Te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti A mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco De la mediocridad Ay amor Salvaje Viniste a mí Tomaste mi cerveza Me sonreíste así Nadando en tu demencia No sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sopapo Me pegaste un sopapo Y te pusiste a llorar Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco De la mediocridad A mí me volvió loco A mí me volvió loco Tu forma de ser Un mensaje en el barco A mí me volvió loco A mí me volvió loco